Haciendo uso de sus manos y sus pies, Octavio González Chávez elabora arte. Padre de cinco hijos, Octavio recorre hasta 25 kilómetros en busca de la materia prima para sus productos. Bolsas plásticas que limpia, corta y enreda, para luego convertirlas en diversos artículos que pueda vender. Desde mochilas, carteras y estuches, hasta su principal artesanía que son las hamacas. Estas, dice, fueron el producto pionero que le ha permitido sacar adelante a su familia desde hace siete años. Su tarea como padre se multiplicó en 2014, luego de que su esposa, con quien llevaba 18 años de casado, perdió la vida, producto de una larga batalla contra el cáncer de mama. Yo pensé que todo se había terminado, pero gracias a Dios, Dios me dio la fuerza. A pesar de la tristeza por el fallecimiento de su esposa, él siempre buscó cómo ganarse el sustento diario de manera honrada. Además, cambió su forma de pensar y decidió darle mayor importancia a ser un mejor padre para sus hijos. Le digo, yo por ella aquí estoy y yo sé que voy luchando hasta llegar al final. Yo sé que mi esposa, donde se encuentra, yo sé que ella está feliz de ver que no la he defraudado, sino que sigo cumpliendo la promesa de salir y dedicar tiempo a mis hijos. La labor que realiza es un fiel reflejo de que ser padre es una lucha incansable y continua, y que pese a las adversidades de la vida, siempre es posible ofrecer lo mejor que se puede a sus hijos. Su paga, dice, ha sido el orgullo de ser llamado papá. ¡Gracias!